¿Cuántos años tiene este coche? El de 71 El de 700 O sea, dos motores independientes Pero de aceite de caralla, de abajo Mira de todo No, pero sí Pero no la macarrada Pero es la hosta Ah, un carolino Como amigo del monopacto también, ¿qué pasa? No, sacas a ninguno Vais a ir todos ¡Zoom, no! ¡Zoom! 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 Gracias.